Hacemos desgracia de Triana, de una goblana. A ventas todas. A ver qué pasa ahí. Un, dos, tres, sí. Tenía veinte años y él me doblaba la edad. En mis cienes había noche y en las tuyas madrugas. Antes que yo lo pensara, mi gusto estaba cumplido. Nada, nada me faltaba conmigo. Un, dos, tres, sí. Sin pensar en mí. Un, dos. Un, dos, tres, sí. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vida pendiente y esclava de esta esclavitud. No te pongas triste, sé que te estoy llanto. Quiero estar alegre. Mírame y aprende. No me quieras tanto. Con los años y la vida no ha cambiado mi querer. Aprendí que estando sola me iba mejor que con él. Llenita de cariño. Llenita de cariño yo vivo mi vida, llena de felicidad. No me acoye. No me acoye por nadie, ni siquiera por mi madre. Y no necesito nada más. Liberada del amor romántico. Tú buscas media naranja y yo no lo soy. Yo completa estoy. Yo completa estoy. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tanto me quieras tanto. Y llores por mí. No vale la pena que por mi cariño te pondrás así Yo no sé quererte lo mismo que tú Ni importar la vida pendiente y esclava de esta esclavitud No te pongas triste, sécate ese llanto Quiero estar alegre, mírame y aprende No me quieras tanto Que con un poquillo menos nos apoyamos Lo que pasa es que pasa a la gente continuamente